Vale, estoy aquí justo donde lo dejé, segundo capítulo de Flushing, vamos a ver que... Aquí, no, 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 si claro, si no tengo palos de estos, me voy a hacer una hacha un momento de piedra Esto lo guardamos, la comida me la llevo ¡Epa! Ostia, ya está este Bien, semilla no me ha dado Madre semilla, que cabrón, bueno nada, tendré que llevar aquí dos mismas Dos mismas, mira otra, ¿qué pasa aquí? ¿Me estáis vacilando o qué? ¿Me estáis trolleando? Muy bonito, eh, muy bonito el trolleo, eh, multa planeta ¡Ay, larada! No la tengo aquí, joder, si es que no, si es que no Si es que me convocí con la vida, me convocí con la vida y como nadie, ¿eh? Vale, esto guardamos Ya tenemos para otro pan, que bien ¿Veis que bien? ¿Veis que bn, bn? Molto bn ¡Hala, venga! Voy a llevarme un poquito de materita Ya quitaré luego lo verde esto Ya lo quitaré luego, que tengo un poco de prisa Por coger cristales Quemarlos y todo eso Y todo eso Vale Esto de aquí, vamos rápido, 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 rápido Ahí estamos Querría haber hecho un capítulo por cada isla, pero yo creo que me va a dar por más Me va a dar para más, eh Hostia, mira este árbol grandote, eh Con sus bronquitos por todos lados, eh Este árbol me va a dar mucho, mucho materita, eh Que bien Que bn, molto bn, molto bn Arbolito, molto bn Tuve Tuve, molto bn Venga Oh, 28, tío 28, 29 ¿Dónde vivas tú? Te escondías, eh Vamos, coño Espinta Hot air Hot air Vale, 52 La aprovecharé mejor De momento no voy a poner las vallas por aquí A llevar arena Ya sé, hace una pala, hace una pala Sí, pero se me ha olvidado hacérmela ¿Qué queréis que le haga? ¿Qué queréis que le haga? Los puños no se rompen Vamos, vamos Puta arena, tío Le tengo fobia ya, eh Con tantos capítulos del desert oasis Le tengo fobia a la arena ya ¿Qué es esto, tío? ¿24? ¿Ya he partido 25 bloques de arena? Hostia, qué raro, eh Es como si fuese esto más rápido No sé Lo siento, voy a hacerme Voy a hacerme La pala De piedra intentaré que sea Mira, ahí hay otra isla pequeña Pequeña Desde aquí parece pequeña Y luego es gigantesca Cómo mola este mapa Me gusta mucho Me gusta Me gusta A lo Jim Carrey Vale, se está oscureciendo otra vez Me cago una puta, tío Esta guardamos la madera, esta guardamos El pico, el pico, el pico, el pico, el pico Hay agujeros por abajo No, 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 no Lo siento Lo siento, ha sido sin querer Ha sido sin querer Coño Vale, suficiente La guardo la otra La otra piedra esta la guardo Guardar, guardar Una, dos Dejo aquí dos Mira Vamos a crear ya A ver Una aquí Creemos esto Dos palas, bien Guardamos esto Mira, de momento Te vas quemando tú Como no encuentro Carbón de momento Pues mira, con esto Vamos quemando Y así ya tenemos Podemos hacer el reto Si venga, flipaos de la vida ¿Esto qué es, colega? ¿Qué es esto, colega? No No vete, hijo de puta, tío No Madre mía, chaval Qué de creepers, tío La puta que los parió, tío Ya he comido Joder, qué de creepers hay aquí, colega Pero qué pollas pasa aquí, tío Ula, ula, ula Madre mía No Bien ¿Qué pasa, qué pasa? Gracias, creepers, eh Ya tengo arena aquí Bien, coquita Como hayan pegado un cofre, tío Puta araña, ¿eh? Esta es la mierda Te he matado, tío Te he matado ya, hombre Te he dado dos hostias Vale, me ha dado cuatro A ver si me da para hacerme Los tres bloques de Aquí estás, cabrón No, no peres Que como hay un cofre aquí Te reviento, eh No Vale Vamos a ir picando A quitar esto Joder, macho No veas, está mirado esto de bichos, eh Ula, ula Vale, me ha asustado el puto árbol, tío Lo he visto verde y digo Otro que viene, eh Vas a quitarnos todo esto de encima Vas a dejar plano Esta isla Aquí podemos sacar mucha piedra Bastante y más cómodamente Vale, y aquí podremos hacernos una cuevita A ver si hay carbón A ver si hay suerte Qué mamón, tío, el creeper, eh Sus toma metido Creeper no Los creepers Empezó a salir con sus caritos ahí Ya, en el segundo capítulo Ya me quería trolear en el segundo capítulo El mamón, eh Ahí ha venido con su ejército Ahí el tío Eso sí que es trampa, hombre Por favor Por favor Eso sí que es trampa Bueno Yo no sé cómo quieren que encuentre aquí los cofres Porque ni dan pistas Ni dan nada, tío Cómo quieren que lo encuentre No me jodas Vale Se ve que si Llegas a una isla Te haces una casa Ya no van monstruos, ¿no? Porque en un momento ya no vemos monstruos en mi casa Bueno Y ahí se ve la isla otra De verdad, no sé Joder, qué asustado No me lo esperaba Que se rompiese ahora, tío Me ha asustado Vale Pues No sé dónde quieres que pique Para que encuentre un tesoro La verdad Me ha llevado harto esta heredita Oh my god Oh my god Hay trampas, ¿eh? Por todos lados Hay trampas por todos lados Por todos lados Hay trampas Y aunque me molesta a isla Este mapa de mierda Este de tramposos Y de troleadores Nanani, nanani Nanani, nanani ¿Dónde vas tú? En el otro ¡Tasca! Ahí estamos Eh Vale, el zombi está en el otro lado Eh, tío, ¿qué pasa aquí, tío? Ja, mira cómo lo esquivo Ja Hasta luego Hasta luego Venga Vamos a ver qué coño hay aquí Oh, oh Sí, 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 sí Pero qué mierda es esto, tío Lápiz luz y tinta por todos lados Si me dijeses Hay algún reto con tinta Hacer tinta, no sé qué Pues vale Pero, tío Me metes esto lleno de tinta No me jodas, hombre Si no hay nada, hombre No hay ningún reto con tinta ni nada, tío No me jodas Ande que os peten, cabrones Vaya cofrecito me han dado Vaya cofrecito Me vuelvo para la casa Me vuelvo a guardar Todo esto que he cogido ya aquí Y voy a hacer un momento Más pan Ah, solo mando un hueso De veinte que he matado Solo un hueso Bien Bien De verdad Que os lucís, eh Os lucís Los que creáis esto de Minecraft Os lucís Pero bien lucidos, eh Eh, tú ven para acá, hombre ¿Dónde vas tú? ¿Quieres escabullirte? No, no he saltado encima, eh ¿Qué? ¿Estás esperando a que vaya? ¿Eh, cabrones? Pues hala Ahora me encierro aquí Por listos Mira ahí ese Oh, qué bonito Qué bonito Noni, noni Qué boni Vale, bien Desperdiciando cristales Desde 1991 Claro que sí Os veo Os veo Hala Está por culo Guardamos Madre mía Las tintas estas Que no hacen más que ocupar Sí, tío Vale Eh Tú te tienes que ir Para allí Tú te tienes que ir Para este lado Lo siento Y tú Tú te tienes que ir También para este lado Lo siento también ¿Dónde está el pico? Me cago en leche Vale, no tengo pico Bien Pues nada Me cago en la puta, tío En la puta me cago Rápete ya Rápete ya, hombre Toma todo Para afuera Venga, bien Por lo menos teníamos luz ¿No? Que se vaya haciendo más Si tengo aquí de sobra ya Arena de sobra, tío El cofre Ah, que cua Cofre Venga Ah, estamos Mucho más grande Eh, cacao Bien, cacao Bueno La única cosa buena Que he sacado de allí El cacao El cacao Cacao Anda, anda Espérate Puta mierda, tío Solo uno Puta mierda Puta mierda Hacer otra espadita Y ahora iré a comer Porque Joder, joder ¿Dónde está, tío? Vale, aquí Dos espadas Vale, dos espadas Guardamos esto Guardamos 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 Arena Guardamos Guardamos Cristal Guardamos esto Esto también Esto también Esto también Podríamos hacer dinamita Si alguna Hace falta por ahí O algo De hecho Ya podríamos Madre mía Si es que está minado, tío Mira ese zombie Es un aldeano zombie, ¿no? Vale, a ver Eh, otro pan Necesito comer Necesito comer Y voy a llenar Madre mía Está llenito, tío Está llenito Eh, que me disparan, tío Voy a arriesgarme un momento Voy a arriesgarme Y a provocar Que peten Los Krippers Venga, peta Ahí estamos Bien Una petada Vale, mueren zombies Mueren Bien 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 Así un poco a saco Así de esto Pero No, te mato yo Te mato yo Dame experiencia Dame experiencia Gracias por experiencia Y ni un hueso Toma Con dos cojones Vale Lo único que he conseguido Es quitarme vida Y conseguir tres de arena Bien Y tres chuletas Zombie de mierda Tío Vale Esto lo abrimos Vamos a hacerlo Más grande Porque necesito Comida Urgentísima Comida Urgentísima Necesito ¿Lo coge o no, tío? ¿Por qué no se pone aquí? Es que es increíble Esto Es Incredible Incredible De no creerte algo Uncredible Vale Esto aquí No, tío No Tú aquí no Aquí no Hombre Aquí Y tú Ahí también Y tú pues Mira Tú vienes por aquí Haces un riachulo por aquí Y luego te pasas por aquí Vene, vene, vene Molto, vene Perfecto ¿Se rompe o no se rompe, tío? Está bugueado esto, tío Ah Me he quedado yo bugue Madre mía Vale, esto así Es que si lo rompo aquí no puede Así que esto Perfecto Perfecto Vale, esto aquí ahora, sí Que se rellene de agua Se rellene Se rellene Vale, aquí, bien Y tú fuera Ahora voy a por la arada esta Y lo lleno ahí todo de comida Para hacerme el pan a saco Pan a saco Mira, tengo aquí más Tengo aquí más No puede ser Vale Pan Vale, ya comió bien No me jodas Pesado La mierda del Del puto ese Pan 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 Epa 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 Que me voy Pan 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 Este también, tío Este también se llena Así que Este también Necesitaré un puño de semillas Por todos lados Este también se llena Aquí está Recubierto de agua Este también Ahí va Pues nada Un, dos, tres Cinco Necesitaré un puño aquí De cosas Vale Voy a Voy a intentar matar Esqueletos Cuidado Vale, tío Vete por ahí Vete por ahí Vete por ahí No me empujes 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 Venga, semillitas No me jodáis Semillitas, vamos Semillitas, tres Nada más, tío Tres No me jodas, tío Lo que hay que hacer Para sobrevivir, eh Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Para sobrevivir Venga Venga, vamos, vamos Salma, semillitas Vamos Seis de mierda, tío Seis semillitas de mierda Cuatro huesos Bien Vale, voy a usarlo aquí Espero que me den más semillas esto Vale, bien Ocho semillas Aquí hay dos más Bien Aquí hay otro Nada Me vuelvo ya Vale Mira, adiós Ven por culo a la mierda esta Es que no quiero que se me cuelen por aquí la peña Vale, bien Todo aquí, todo aquí, todo aquí Todo aquí, todo aquí Bien Perfecto Ahora Todo aquí, todo aquí, todo aquí Pam, pam Todo aquí Y aquí Perfecto 34, bien Bien, 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 bien 34 Ole, chaval Entonces esto se va a llenar ya Al tope Cuidado, 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 cuidado Cuidado que nos caemos Cuidado por aquí Eso aquí Pues me faltarán y todo, ¿sabes? Me cago en la puta Me faltarán semillitas Bien Por aquí no sale ni para atrás, tío Once, bien Bueno, de momento yo creo que así podré ir sobreviviendo Vamos a guardar esto Y a seguir Voy a hacer una casa ahora La casa de cristal que me pide Tendré que ir con cuidado porque Si se me rompe ya la jodimos bien Pero bien jodida Arena por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Zombies por aquí Esto aquí Hostia, tengo 13 flechillas ya Vale Me llevo estas 47 y 28 Bien Madera me llevo Me llevo piedra Mira 9 Para hacerme el bloque ese Y 32 Cerramos Que no entre ni dios ahí Y Vale Yo creo que Aquí mismo yo creo que vendrá bien la casa De 10 por 10 era Pues entonces Va a ser un poquitín más Amplio esto A ver Joder, si es que hay tanta cosa que hacer Mira, ya se ve el mapa En el mapa ya se ve Ya se ve el puente Se ve todo Bien Malta bonita, malta bonita Malta bonita Vale, vamos a hacer Esto aquí, aquí, fuera Fuera Fuera, coño, fuera Vale A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale Venga 7 8 9 Y 10 Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8, 9 Vale, sí Aquí 10 Y 10 Pues ya está La amplitud ya Está cumplida Ahí va Aquí Esto aquí Aquí el cual Viene aquí esto por aquí Madre mía, eh La casaca que pide de cristal este Este cabronazo De mapa, tío Menos mal que he pillado un montón de arena Vale Esto así Me faltará un montón de cristal aún 11 me quedan Vale, ahí la he cagado Ahí la he cagado Pero bien He desperdiciado dos Dos tontamente Es que siempre me pasa lo mismo, tío Porque aquí, mira Aquí Viene la jodida puerta, tío Vale Guardamos esto aquí Aquí creamos ya la puerta Creamos el horno aquí Perfecto Y vamos a tener Vamos a tener dos hornos Pues Dos haciendo La mierda esta No sé para qué decir la puerta Si pueden venir por arriba Es que Es tontería Tontería tonta Voy a quitar Toda la arena esta ya Y me pongo Me pongo a poner más cosas Vale Me cago en la juta Pero qué cojones Qué es ese ruido, coño Eso no lo hace el Enderman Mierda Comida, tío Mierda Vale Ya lo he despejado Casi todo Vale Ya está Casi todo despejado Y no me viene mal Que sea de noche Porque Vienen arañas Y necesito su tela Vale Necesito su jodida tela Para hacerme Una mierda de De cama Para la lana Y bueno Quitando la mierda Arena esta Pues se me ha hecho de noche ya Pero Me viene bien Me viene muy bien Por lo de las arañas Y viendo La cantidad de Ejército Que hay ¿Qué coño pasa, tío? Joder, macho No te enfades, tío Enderman Viendo la cantidad De ejército Que hay por ahí De De zombies De creepers Y todo Sobre todo creepers Que esos te fulminan En un toque O sea que Es mucho mejor Invadir islas De día Así que Voy a necesitar La cama Para que Sea de noche Cuanto menos mejor Vamos a quitar Este poquito Ya Olalalala Salen de la nada Aquí los bichos estos ¿O qué? No me jodas No me jodas, tío No me jodas Que mira Que poca vida tengo, tío No, no, no No, 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 no Come, cabrón Hola, tío Qué putada Come ¿Qué pasa? ¿Dónde está, tío? Vale, está aquí ¿Qué pasa? Eres tonto, tío Me sigues Y ahora te vas Eh Dale al zombie Dale al zombie No No, y creeper no, tío Venga ya, hombre, tío Eros por ahí A tomar por culo Un ratito, cabrones, ¿no? Venga, espada Necesito otra espada Vamos Necesito otra espada Me quedo aquí ya Ala Mira, cristales Diez solo ya Solo diez Me cago en la puta Toma, ala Más madera Esta madera Y esta espada Para mí A ver Espadita aquí Vamos a meter aquí 64 más A ver ¿Qué más? Ah, sí Voy a por ellos ya Epa Cuidado Esto, cuidado Mira Tengo uno Ya dos Con esto Dos Voy a ver Huesos Cuatro Doce Bien Joder Joder Mira, voy a hacerlos En estos Que son los últimos Que puse Vale Cuatro Bien Perfecto Perfecto Y perfecto Vale, ahora las semillas Que no sé por qué no se pone aquí Joder Están trolleando Por el rato, ¿qué pasa? Oye, esto pasa aquí Ala, se ve como hundido, ¿no? Ah, no Sí, se ve como hundido esto ahora Qué raro Qué raro se ve como hundido ahora Anda, mira, el último Y aquí me faltarán también Me cago en la leche Ahora, pues ya está Aquí hacemos La comidita Dos, tres Un, dos, tres Eh, ponte aquí Mira, anda Te sobra este Para aquí guardado Mira, tres más Collón, estoy afortunado Puta mierda, solo cuatro, ¿eh? Otro pan es de mierda, tío Vamos a matar a ese creeper de mierda Hola, hola, hola Qué flipados, tío ¿Qué es eso, tío? Un jodido ejercito, tío Yo voy a esperar que sale de día Y a tomar por culo, tío Hombre, hombre, ya A esperar aquí Ya sé, claro Bueno, bueno Con la tontería de querer Esperar y cosas así Joder, se me ha hecho ya Casi veintitantos minutos de vídeo Lo voy a dejar aquí Así que Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el próximo capítulo, ¿eh? Hasta la próxima Bye, bye Bye